El Torneo Popular Mono Clínica 1 de Mayo, numeral 266, es una competencia futbolera que se vive en la cancha de fútbol Barrio Bonavista, en la que participan 24 equipos del puerto petrolero y de sus alrededores, que busca impulsar el deporte del fútbol y fomentar espacios de recreación. Contento porque, bueno, el torneo lleva tres meses y bueno, ya estamos en la fase final, bueno, primer torneo que se hace el Popular Mono en Barranca Bermeja y me llegaron 24 equipos. Es de recalcar que el torneo se encuentra próximo a terminar su última fase. El organizador del evento deportivo Jesús Madrigal siente satisfacción y emoción por la buena participación de los diferentes equipos, por tanto expresó detalles sobre la organización de las actividades que se tienen programadas para este fin de semana. Bastante altísimo, ya estamos en las fases finales, lo que se vivió el fin de semana fue un espectáculo muy, muy, muy grande para el deporte barranqueño. Asimismo, manifestó las diferentes premiaciones que se llevarán a cabo en la fecha final. Tenemos una bolsa de premios de 5 millones de pesos, 2 millones 500 para el campeón, 1 millón para el segundo, para el tercer puesto 700 mil pesos, para el cuarto puesto 300 mil pesos, la valla menos vencida 250 mil pesos, el goleador 250 mil pesos, los cuatro equipos que clasificaron tienen juegos de uniformes, todos los equipos, los cuatro equipos. Vamos también a premiar los equipos con trofeos. 5 de la tarde estaremos jugando la final del torneo libre. De igual manera, expresó invitación a toda la comunidad barranqueña para que se acerquen este fin de semana a disfrutar de un agradable espacio deportivo.